Que día tan oscuro y frío llueve y llueve sin parar Mi alma se va inundando de tristeza y soledad Al recibir la noticia que falleció mi papá El ser que me dio la vida, mi héroe incondicional Ya no sonríe como antes cuando me veía llegar Parece que está dormido en paz y tranquilidad Esto es una pesadilla, no creía que era verdad Pero el tiempo iba pasando y jamás volvió a despertar Mi padre fue un hombre sabio, conmigo muy especial Los consejos que me daba me ayudaron a formar Una persona confiable, honesta, humilde y capaz Con deseos de superarme y servir a los demás Amala ya quien pudiera devolver el tiempo atrás Para estar más con mi padre y poderlo acompañar Como cuando yo era niño que me enseñó a caminar Si tropezaba y caía me ayudaba a caminar Amala ya quien pudiera devolver el tiempo atrás Para estar más con mi padre y poderlo acompañar Como cuando yo era niño que me enseñó a caminar Si tropezaba y caía me ayudaba a levantar Lo que ordenaba se hacía porque era una autoridad Empírico e inteligente, una biblia de verdad Lo que yo soy hoy en día es gracias a mi papá Para llegar donde estoy duro le tocó luchar Necesidades y angustias muchas tuvo que pasar Pero que alegría tan grande al ver sus hijos triunfar Fue muy bueno con sus hijos, con sus nietos especial Lo que más le preocupaba es que algo les fuera a faltar Era pendiente de todo lo que había que organizar Hasta el mínimo detalle se tenía que realizar Nunca se dio por vencido ante cualquier dificultad Entonces porque Dios mío se me murió mi papá Padre aunque te hayas marchado y no te vuelva a mirar Vivirás siempre en mi mente, tus ideas no morirán Sin mi padre en este mundo la vida no será igual Pero sé que desde el cielo siempre me iluminará Padre aunque te hayas marchado y no te vuelva a mirar Padre aunque te hayas marchado y no te vuelva a mirar Vivirás siempre en mi mente, tus ideas no morirán Sin mi padre en este mundo la vida no será igual Pero sé que desde el cielo siempre me iluminará ¡Suscríbete al canal! Gracias.